Buenos días, voy a hablar más o menos castellano, espero que consigan comprender. Me gustaría si hay alguna cosa que quieran preguntar, que me interrumpan, porque me gusta mucho poder responder directamente para saber también un poco mejor lo que están a pensar en establecer un diálogo. Este proyecto que voy a presentar es una intervención a partir de un concurso por invitaciones para una pequeña ampliación del Palacio de Belén, que es la sede de la Presidencia de la República, donde se pasan todos los actos oficiales. El objetivo era crear, en un espacio que era un jardín, que vamos a ver, crear un grande espacio para arquivos, para una biblioteca, una sala de conferencias de prensa, de rondas de prensa, y una cafetería y unos otros espacios menos interesantes. Paso aquí. Aquí podemos ver una fotografía aérea. Aquí está el Palacio. El Palacio se ha construido, aquí está el río Tejo. Se ha construido, al inicio era un pequeño convento, a rápido, aquí sobre una rocha, que existen algunos elementos. Y después se ha construido un palacio que es como una vila manerista, con cinco salas de aparatos, cinco salas principales. Lo que es más interesante es la relación entre el interior del palacio, que tiene una escala pequeña, pero un sentido áulico muy claro, pero que después crea una relación con los espacios exteriores de jardines, muy delicada, con algunos pabellones, con dos espacios principales de acceso, uno de este lado y otro de este lado. Este edificio es el último que ha sido construido. Al inicio había un pasaje por debajo del palacio, que unía estos dos patios, un pasaje con una cierta dimensión, que tornava más relacionadas las dos áreas de acceso al palacio. Todo este espacio pertenecía a esta área alrededor del palacio inicial, que era un palacio de recreo alrededor de Lisboa. Este sistema de las plataformas con jardines nos ha hecho empezar a pensar al inicio del proyecto del concurso. El sitio para la intervención era aquí, y siempre se ponía la cuestión de disminuir los espacios de jardín que tenían una cierta importancia. Entonces, como hay una diferencia de nivel de cota entre este punto y este punto más abajo, hemos pensado crear una plataforma de nivel y sobre la cual, por debajo de la cual, se podrían organizar espacios de utilización que podrían conectarse al punto más interesante de la utilización funcional del palacio, que es el punto donde el palacio se conecta con este otro edificio, donde funciona la Casa Civil y Militar de Apoio al Presidente. Esta es una grabura antigua, no muy exata, no es muy fácil identificar los elementos del palacio, pero que está referida como Palacio de Belén, y se puede imaginar que este sería el núcleo inicial, y por aquí las salas de aparato con una estructura de relación con el jardín, que estaba conformado, no tanto como la plataforma que vemos hoy, pero un poco más excavada. Esta es una planta antigua de esta zona. Aquí se ve el Convento de Jerónimos, que es muy conocido, es un monumento muy interesante en Lisboa. Y aquí el Palacio de Belén, esta plataforma que hablamos. Y después todo este espacio que estaba conectado y que ahora es un jardín público, y el Palacio tiene un espacio más reducido. Aquí se ve un poco esta retícula, que ha también funcionado como punto de partida e inspiración para la geometría que vamos a proponer. Esta es una planta más precisa del Palacio, con las cinco salas de aparato, las cinco salas principales. Esta sala, que al inicio era un pequeño patio, y las dos entradas de los dos lados. Aquí sería el espacio del Convento Arábido, que inició la construcción en este espacio, imaginando que la playa sería más o menos aquí, y aquí una rocha donde se ha iniciado la construcción. Después de presentar este proyecto, voy a mostrar una exposición que está ahora en Lisboa, en un otro palacio, que es una presentación de este Palacio de Belén en un otro espacio, donde reconstruí estas salas de aparato y una pequeña capilla que existe aquí. Pero eso después lo voy a explicar. Aquí se ve una imagen actual del Palacio, con esta baranda y con la plataforma de jardín, y las salas que refería, que tienen una escala que del exterior parece pequeña, pero en el interior es muy vertical y muy fuerte, y que hace que estos espacios de tradición tengan una importancia muy grande entre la horizontalidad de las plataformas y la verticalidad de los salones. La idea del concurso ha sido de crear una plataforma de césped aquí, y esta plataforma está seis metros por encima de estos espacios de trabajo. Y eso permite utilizar las áreas que queríamos, y después la recreación de como un límite en este espacio directo de interacción exterior con el palacio, que es construido con el espacio, con la posición de la cafetería. Por detrás de la cafetería hay un invernadero que tiene una función práctica de apoyo a todos estos espacios de jardín. Entonces, este grande plano de céspede se conecta con los otros espacios de jardín y hace parte de los espacios utilizables directamente desde el palacio, donde han ya ocurrido fiestas, espetáculos de danza y que han sido ya utilizados en diversas maneras. ¿Podemos pasar? Aquí vemos los dos patios en esta axonometría, las plataformas. Esta era la galería que conectaba los dos patios de acceso, y después un poco la organización interna de esta planta baja y este edificio de apoyo. Aquí la planta del palacio, del nivel más importante del palacio, y después todo lo que hemos añadido y que se conecta a un punto particularmente pertinente. Estas salas, que son salas de trabajo y que están abiertas para un espacio muy calmo, tienen más o menos las mismas proporciones de salas que existen ya en este edificio y que eran muy apreciadas, que les gustaba mucho. Después tenemos este plan de céspedes con un patio que se abre aquí y que sirve para iluminar el espacio de la biblioteca, el espacio de leitura, y también para introducir alguna luz no zenital en este corredor. Y al fondo tenemos la cafetería. Podemos pasar. Es una maqueta abstrata con la definición de estos diversos planos de plataformas con los cuales nos confrontábamos con el enunciado de este plano sobre el cual después se organizan las zonas de trabajo abiertas para un espacio más o menos protegido y con luz de naciente. La luz, como queríamos una cierta independencia entre el espacio de la cafetería que abre, sobre todo para el invernadero, y este espacio de céspedes que más pertenece a los jardines del palacio, hemos creado aquí un estanque de agua que refleja la luz que entra, reflejada y en vertical dentro del espacio de la cafetería. En este otro patio largo también existe un estanque de agua donde queríamos meter peces. 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 Ok, desculpe. Podemos pasar por eso. Entonces este plano funciona un poco como el límite de este espacio. Este tanque existía y allí está un otro tanque que reflete la luz del sud que entra así en la cafetería. Este es el otro palacio que es un palacio real que no ha sido completado, que tiene menos de la mitad de su dimensión proyectada, que sería mucho mayor, mucho más grande. y donde está ahora la exposición que les voy a mostrar un poco al fin de la conferencia. En este plan, por ejemplo, referí a este espectáculo de danza que ha sido ya realizado aquí, donde hacían proyecciones que se relacionaban con lo que se pasaba sobre el césped. y tiene así como un sentido de como una pantalla, pero sobre todo como un límite de este espacio de utilización que después conecta con los espacios interiores a partir de este punto. ¿Podemos pasar? Esta es la planta de la cafetería, el invernadero, las escaleras de conexión exteriores, este es el patio con la agua, los espacios de trabajo, el pequeño patio de la biblioteca, el tanque que veíamos, y estos son unos pequeños edificios para que habían sido construidos, pero ahora no funcionan así como espacios para tener pájaros de todas las proveniencias, porque en un cierto periodo este palacio, antes de la república, tenía muchas actividades de relación con lo que eran los espacios de otros continentes y del mundo. Tenía esta colección de pájaros, por debajo de una plataforma tenía una serie de jaulas para animales feroces, y después una de las reinas había, digamos, creado una serie de, tenía una serie de individuos extraños que convivían con la corte en estos jardines, de los cuales hay pinturas muy interesantes en esta exposición que está ahora en Lisboa y que les voy a mostrar. ¿Podemos pasar? Este es el patio de la biblioteca, y aquí un sistema un poco casi como el en otro para definir este borde, este límite del césped, y por debajo están los espacios de trabajo. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Ali se ve la continuación de estos grandes jardines que una vez pertenecían a este palacio. Y allí es el otro palacio que después veremos un poco el interior. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? El estanque de agua que refleja la luz, y aquí se ve un poco el edificio anejo donde trabaja la casa civil y militar del presidente. ¿Podemos pasar? Este espacio de reflexión de la luz que crea este efecto de un verde extraño que después utilizamos para pintar el interior del corredor de la parte nueva. ¿Podemos pasar? Vamos a pasar. Aquí vemos la luz refletida dentro de la cafetería, la luz que es refletida por detrás del plano blanco que está aquí, y allí el acceso. ¿Sí? Esta es la escalera interior y las escaleras exteriores de acceso a la cafetería. A la derecha está este espacio de este pasaje. Sí, puede pasar. De conexión con el plan horizontal del césped, y al fondo se ve el palacio. Este palacio se llama rosa, cor de rosa. ¿Se dice? Sí. Este es el patio con la agua, y aquí para este patio abren todas estas salas de trabajo viradas a nascente. Esta es la piedra que construye el palacio y casi toda la ciudad antigua de Lisboa, que es un calcario que se llama Lios. Vamos a pasar. Esta es la escalera interior que liga al nivel de la cafetería y al nivel debajo, y aquí estará el nivel del céspede. Estamos a entrar por debajo de este nivel del jardín. Podemos pasar. La escalera y aquí el corredor que vamos a ver después un poco mejor. Entonces estábamos en esta escalera, a mirar así, y aquí tenemos la biblioteca, el patio, un depósito, un arquivio. Aquí es un área como un ginásio, el invernadero, y después las salas de trabajo que pueden ser subdivididas o no, y la conexión con el palacio. Y aquí la galería que atraviesa y conecta las dos plazas de acceso y el edificio anexo. Aquí hemos hecho un poco una relación entre los dos sistemas. Podemos pasar. Aquí se ven las salas de trabajo un poco que dan para este patio lungo y el corredor con esta misma piedra que es Lios y con algunos puntos de luz zenital que vienen a partir del céspede. Y estas puertas de las salas que son siempre dos de madera de castaño y que permiten que las salas sean subdivididas porque tienen siempre dos puertas y unos espacios de ventana muy grandes. Podemos pasar. Es una otra visión inversa de este mismo corredor. Podemos pasar. Aquí es la sala, en esta entrada, la sala de rondas de prensa. Podemos pasar. Esta es la entrada próximo del edificio anexo al palacio. Y aquí viene esta línea de piedra de Lios que casi toca en este punto que creo que vamos a ver mejor después. Ah, por favor. Y cuando se entra, hay también este pasaje que nos permite ir para el nivel, por el exterior, para el nivel del céspede. Vamos pasar. Este es el punto donde un edificio casi toca en el otro con un centímetro de diferencia. Podemos pasar. La serie de salas de trabajo y aquí la escalera que va a la cafetería. Podemos pasar. Es la misma escalera con los dos niveles. ¿Qué es el nivel del céspede? Ahí está el nivel del céspede y después la continuación del jardín. A mí me gusta esta idea de que estas líneas hacen como un corte que nos deja ver los otros edificios y los árboles y que aquí nos deja adivinar de una manera un poco abstrata la existencia de este plano de céspede. Podemos pasar. Ahora les voy un poco a mostrar porque está a decorrer en Lisboa esta exposición de este mismo palacio en un otro palacio, que es un desafío que me ha gustado mucho. Podemos pasar. Entonces, este es el palacio de Belén que hemos visto. Aquí estaría la intervención y después todo este espacio que estaba conectado. Y a veces se ve en las fotografías este otro palacio que se llama Palacio de la Ajuda. Es un palacio construido en el siglo XIX y que estaba proyectado para tener una dimensión completamente increíble. El acceso es por este lado. Las salas que van a estar representadas son estas cinco salas y después una pequeña capilla para donde el presidente ha encomendado unas pinturas a Paula Rego. Creo que no las vamos ver pero es una intervención muy interesante. Paula Rego es una pintura de origen portuguesa que vive en Londres. Creo que la conocerán. Podemos pasar. Entonces, este es el espacio de la galería con estas tres salas donde se tendría que hacer esta presentación del palacio de Belén, en el Palacio de la Ajuda. Porque este momento en que se pasa esta exposición es el momento próximo de las elecciones. Y este presidente va a seguir después de diez años de presidencia. Las elecciones serán en dezembro o de janeiro. Y esta es un poco una última presentación de un trabajo de pesquisa histórica sobre el palacio. Y después de presentación también de algunas pequeñas intervenciones, como esta que les mostré, que este presidente ha hecho y que anteriormente no habían sido hechas en este palacio. Lo que pensé fue cómo no era posible reproducir dentro de estas salas, que tienen una altura no muy grande, seis metros, exactamente los espacios del otro palacio, crear como una escenografía, como si fueran escenarios, como si fueran perspectivas de tres dimensiones construidas, que cada una de ellas se refiere a un espacio, a una de estas salas del palacio. Y después, dentro de la capilla de Ajuda, construir la capilla del Palacio de Belén con las pinturas de Paula Rego. Y dentro de la sala principal de este Palacio de Ajuda, que es la sala más oficial y representativa que hay para el Estado portugués, donde los gobiernos toman posse, donde llegan los presidentes y reyes extranjeros. Construir dentro de una, dentro de otra, la sala principal del Palacio de Belén, que es esta, dentro de la sala principal del Palacio de Ajuda. Vamos a ver. Entonces, en esta galería se suceden, esta es la sala El Comedor, y después las diferentes salas con, asumiendo históricamente los momentos más significativos, digamos. En este corredor se hacía una introducción histórica, que no voy a explicar, y después se suceden estas cinco salas. Después se continúa la exposición, y en este punto se ve la sala principal del Palacio de Ajuda con la sala de Belén, y aquí la pequeña capilla de Belén, dentro de la capilla del Palacio de Ajuda. Aquí se ven un poco los diseños que hemos hecho para preparar la, digamos, la escenografía. Pero todo esto tiene dimensiones muy grandes, más o menos normales para los espacios de teatro, pero para mí no eran muy normales para construir de una manera muy económica, porque esta exposición tenía medios reducidos, para recrear estos espacios y después presentarlos en sentido histórico de una manera explicativa e interesante. Podemos pasar. Esta es una maqueta que hemos hecho con las cinco representaciones perspéticas de las salas, que se ponían al contrario. Este lado es el lado sud, y era siempre el lado sud de las salas. Y después las salas tenían como una sección en verdadera grandeza, que es esta, como la boca del palco. Y después se construían en perspectiva en el sentido inverso. Estas son las maquetas de las salas. para construirlas con un material de madera muy económico que se llama multiply o isoply, que es con trozos de madera y con 18 milímetros de espessor. He inventado este sistema de tener como unas láminas que crean una estructura que permite construir. En este caso, por ejemplo, esta construcción tiene 9 metros de altura. ¿Podemos pasar? Aquí se ve la galería existente, que hemos pintado de blanco porque estaba en mucho mal estado. Y después este sistema de las perspectivas en tres dimensiones con un pequeño elemento de conexión. Y estos trozos que después se iban justapando para crear este espacio cenográfico. ¿Podemos pasar? Aquí un poco más desarrollado. Aquí estos elementos tienen 20 centímetros con los 18 milímetros de espessor. y empezamos a ver que hay un tratamiento cenográfico del interior de las salas. Y después se deja ver todo este sistema estructural muy ligero que las permite construir. ¿Podemos pasar? Esta es la sala principal en construcción. Se ve un poco la sala del palacio que existe. Aquí estamos a construir de una manera muy ligera y sencilla. todo este espacio de contraposición entre las dos salas. ¿Podemos pasar? Esta es una sala ya más acabada. Los colores hemos puesto muchas posibilidades, pero nos parecía que hemos acabado con blanco y con rojo porque nos parecía que sería interesante tener un sentido palaciano en estos espacios cenográficos. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Aquí se ve un poco la secuencia de las cinco construcciones dentro de la nave de la galería. ¿Podemos pasar? Aquí se ve en imágenes ya después de los aderezos. Este cuadro, por ejemplo, la avenida del palacio y otros elementos han venido de otros palacios, pero pertenecían originariamente al palacio de Belén. Este es un cuadro de Rubens y aquí se ve este sentido perspétrico que permitía fantasiar o imaginar los espacios del palacio donde venía la exposición. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Esta es una otra sala. Esta es la sala de jantar. Esta es la estructura que permite crear esta sensación de perspectiva. y con este juego teatral se convocan un poco la atención y la, digamos, la conivencia de los espectadores para aceptar este juego de la exposición. Aquí es la sala de comer. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? ¿Sí? Podemos pasar. Con una mesa, con una serie de objetos muy interesantes. ¿Podemos pasar? Esta es la capilla, el exterior de la capilla de Belén dentro de la capilla del otro palacio. Ainda en construcción con este sistema de nervuras. ¿Podemos pasar? Y aquí se ve un poco, encima está abierto y la luz entra por encima y hay siempre esta contraposición como si se visitara un escenario que se puede ver desde el exterior y desde el interior. Y después con aderezos con objetos que son los objetos reales y con un sentido de reconstitución de los espacios que existen en el otro palacio. ¿Podemos pasar? Ah, aquí vemos un poco las pinturas de Paula Rego y la luz que entra por encima en la capilla. ¿Podemos pasar? Esta es la sala, la sala más grande, se ve la sala que contiene y la sala que está después contida y que da una verdadera relación de escala entre los dos palacios. Y aquí podemos pasar, creo que aquí se proyecta un filme, una película, con la historia del palacio que se puede ver a partir de este espacio. Podemos pasar. Y es todo, gracias. 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 Gracias.